¿Qué te cuento? Esta famosa modelo se comparó con Tiniestuessel y todo internet estalló. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Esta modelo compartió una foto con el mismo look de la cantante y bromeó con las similitudes entre ambas para mostrar el peinado y el maquillaje que le habían hecho sus estilistas. Virginia Gallardo publicó en sus redes sociales una selfie, aunque esto es algo que suelen hacer los famosos para promocionar el trabajo de las personas que las maquillan y las peinan. Pero en este caso, un factor llamó la atención de sus seguidores. Y es que la modelo no solo le agradeció al profesional que le había atendido, sino que aprovechó para mostrar su parecido con Tiniestuessel. Juro que no soy Tiniestuessel jajaja, después dicen que no hay amigos en este ambiente, ¿cómo los quiero? Na na na, ¿posta? ¿Pero de verdad creen que estoy en los parecidos de Widow, Casca? Escribió la panelista para continuar la broma sobre el look que estaba llevando en esa oportunidad. Y es que durante el programa Intrusos, Virginia lució una media cola alta como las que suele hacerse la ex chica Disney. Además de una foto sonriendo, la modelo compartió una imagen suya al lado de una de Tiniestuessel para mostrar las similitudes a las que hacía referencia. Pero por supuesto, sus seguidores no tuvieron problemas en opinar sobre el parecido y aprovecharon para halagar la belleza de la modelo. No, tú no tienes parecido, tú eres única, Virchú. Pero no es por Tini ni por nadie. Para mí, la Virchú es la Virchú. Y no hay otra igual. A mí me parece que sos más linda, Virchú. Lo primero que dije ayer cuando vi el programa. Está muy Tini, Virginia, fueron algunos de los comentarios que recibió en el posteo. En noviembre del año pasado, Virginia Gallardo contó un momento incómodo que vivió con Juan D'Artes mientras participaba en el Cantando por un Sueño 2011. Aunque comenzó a contarlo como algo gracioso, sus compañeras le remarcaron que con todas las denuncias de acoso que tiene el actor, lo que le sucedió a ella no fue hecho aislado. Fue en ese momento cuando la modelo reconoció que hubo algo puntual que le molestó. Él me dijo, para la interpretación, vos abrázame por detrás y abajo tu mano. Fuimos al vivo y yo realmente no hice nada de todo eso. Pero cuando terminó la canción me dijo, apa, ¿qué, Virginia? ¿Qué te pasa conmigo? Lo que estás contando no tiene nada de gracioso. Esta piba tiene que ir a declarar con Calu Rivero, opinó Paula Varela. Antes de esa panorama, la panelista salió a calmar las aguas y aclaró, a mí no me molestó eso, me molestó que terminó la canción, no hice eso, que pidió e igual dijo papá. Y bien, ¿tú qué opinas de las aclaraciones de Virginia Gallardo? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.